Bien, ahora bienvenidos a todos. Hoy les quiero presentar a alguien muy especial y que admiro mucho. Ella es Lele, que va a estar hablando de React Native. Así que le paso el micrófono. Y puedo hacer tiempo. Hay preguntas. Bueno, todavía no. Hay que sacar el bonito. ¿Ahí se llevó? No, ni ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Más o menos. Más o menos, sí. Acá hay 200 libros, si vos. No, no, no. Voy a hacer un desastre. ¿Eh? Calma. Ahí adelante, ¿no? Fue gratis esa. Aprecio la jugada. Bueno, mi nombre es Eleonora. Me conocen todos como Lele. Soy desarrolladora. Ahora estoy trabajando en el gobierno de la ciudad. Y hoy les quiero contar un poco de lo que es la navegación en React Native. Y primero les quiero contar por qué surge la charla. Que básicamente yo empecé a hacer un MVP para un cliente mío. Y cuando empecé a ver qué opciones de navegación había, encontré que había un montón de opciones. Y no sabía bien por dónde arrancar. Y cuando digo que hay un montón de opciones, hay un montón, en serio, de opciones. Este es el repo de Awesome React Native. Que está buenísimo porque van juntando cosas que van surgiendo de navegación, componentes, utilidades. Está bueno que lo vean. Y el domingo no tuve mejor idea que buscar cuántos packages hay que hacen referencia a lo que es la navegación. Y hay 142. Entonces, en ese momento, como dice la charla, medio que entras en la locura porque no sabes realmente qué opción elegir. Entonces, lo primero que hice fue empezar a tener ciertas consideraciones como cuáles tienen mejor comunidad. O sea, cuáles tienen mejor apoyo. Cuáles tienen menos quilombos. Porque yo estaba haciendo un MVP y necesitaba algo que sea con un desarrollo más o menos rápido. Y sobre todo, primero que sea multiplataforma. Que les voy a mostrar. Habían algunos componentes que eran como muy puntuales para iOS. Y en el día de hoy les voy a mostrar dos opciones de las 142. Una es Router Flux. Esa opción la elegí porque es como lo más fácil para arrancar. Si tienen que hacer algo medianamente rápido es como instalo y arranco. Y la otra es Wix. De Wix les voy a mostrar algo que es como muy chiquitito. Pero lo que les quiero mostrar más bien es cómo se configura. Porque cuando, por lo menos yo cuando lo usé, me volví loca en el momento porque es una navegación que es a nivel nativo. Se maneja en el tren nativo. Entonces, tenemos que entrar a tocar lo que es iOS o el Java de Android. Antes de arrancar con todo el código, les quiero contar por qué es tan importante la navegación. Lo primero es que afecta directamente lo que es la experiencia del usuario con nuestra aplicación. O sea, el look and feel de la aplicación está directamente ligada con lo que es la navegación. Y más o menos, para que tengan una idea, para separarnos de las aplicaciones que son webs, que son un viewport y están metidos ahí. Nos vamos a separar con la navegación. Y la navegación lo que hace, o sea, no son solamente cómo paso de una pantalla a la otra. La navegación es todo el esqueleto completo de nuestra aplicación. Y para aquellos que venimos de web, pasar a mobile, hay que cambiar un poco la cabeza y tener en cuenta que hay ciertos componentes que son críticos. como los navbar, los tabs y mismo los side menus. Digamos, sobre estos componentes tenemos que tener una navegación muy fluida. O sea, el usuario tiene que tener una interacción que sea lo más nativa posible. Y acá les voy a contar más o menos en qué estado está la navegación de React Native. Porque en el momento cuando ya arranqué, había un montón, como les decía, había un montón de opciones. Y empecé a buscar qué decían en Stack Overflow, qué opciones tenían o cuáles más o menos recomendaban. Y estaba algo que era Navigator Experimental, que es experimental. Está deprecado. Router Flux, lo que tiene es que se basa en Navigator Experimental. Eso es como medio un downside porque ya se despecó. Pero no quita que no sea una opción que está buenísima. Y como les decía, había ciertos navegadores que eran puntuales para ciertas plataformas, como Navigator iOS, que ese también ya no tiene soporte. Y todo está yendo hacia lo que es React Navigation. React Navigation reemplaza todo lo anterior. Y es como que la comunidad está yendo hacia allá. Porque cubre, digamos, todas las plataformas. Se utiliza tanto en web como en native. Y si no me equivoco también cubre lo que es VR. Y lo poderoso que tiene esto es que voy a tener como el coding style igual en todas las plataformas. O sea, una vez que ya más o menos navego y uso React Navigator, lo puedo utilizar en todas las plataformas. Entonces, si quiero hacer una aplicación mobile, pues ya está. Lo tengo cocinado. Y lo bueno de esto es como que la developer experience, o sea, de utilizar esto está buenísimo. Porque ya está. Una vez que ya lo aprendiste, lo utilizás en todo. Pero el problema que tiene esto, y esto está en inglés porque lo confía tal cual de la gente de Wix. Lo que dicen es que, digamos, no podés relegar la navegación a cosas que están basadas pura y exclusivamente en JavaScript. Es como que el JavaScript termina fakeando lo que hace lo nativo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque por más que la navegación esté buenísima, no es algo que sea nativo. Entonces, eso inevitablemente después medio que se termina sintiendo. Y eso lo vamos a ver después en el ejemplo. Hay dos soluciones que manejan las cosas nativas. Por lo menos por ahora. Uno es Wix, que es React Native Navigation. Van a ver que todo se llama igual. Todo es Native Navigation, Navigator. Pero son estas dos. Yo elegí Wix para mostrarla porque la de Airbnb todavía está en un beta. Y no sé al día de hoy si ya está estable. Pero por lo menos estaba en un beta. Y les voy a mostrar dos ejemplos usando tabs. Una navegación con tabs, con router flux y con Wix. ¿Alguien ve? Sí, igual es command. ¿Alguien ve? Bueno. La aplicación de router flux la dividí en componentes y la aplicación en sí. Dentro de los componentes, o mejor dicho, empezamos con lo que es la navegación en sí. Lo que estoy haciendo es, estoy importando todo lo que van a ser mis escenas. Lo que son las escenas son básicamente los screens, las pantallas que yo quiero mostrar. Y defino un router y adentro del router, defino todas las pantallas que quiero utilizar. Este es el esqueleto de la navegación, como hablábamos antes. Lo que tiene bueno es que router flux tiene muchas cosas que se pueden customizar. Yo puedo cambiar de color las cabeceras. Puedo cambiar los textos. Bueno, hay una serie de cuestiones que les voy a ir mostrando ya en la aplicación. Que eso está bueno si tienen algún diseño en particular, siempre lo pueden llevar a cabo. Una de las cosas que tienen copadas también es que dentro de mis escenas yo tengo como subescenas. Es como que puedo tener como subnavegación. Y esas subnavegaciones pueden tener animaciones o no. Eso también lo vamos a ver. ¿Un poquito más? Decime vos. ¿Ahí? ¿Sí? No sé quién. Bien. Y después dentro de mis componentes tengo cada una de las pantallas. Que son ni más ni nada menos que componentes de React. Y dentro de los tab views, lo que estoy haciendo es dentro de los... Yo tengo una serie de botones. Lo que hago es mediante actions que forma parte de router flux. Lo que hago es pugeo las distintas escenas. Básicamente el push es... Esto se maneja como si fuese un stack. Yo tengo una primera pantalla y voy sumando sobre esa distintas pantallas a las que quiero ir navegando. Así como tengo el push, tengo el pop. El pop puede recibir por parámetros la cantidad de pantallas hacia atrás que yo quiero ir. O por default, digamos, vuelvo una. Voy a mostrar la aplicación. Tanto en Android como en iOS funciona súper bien. Arranco con lo que son los tabs. Fíjense, esto era lo que yo les decía de la subnavegación. Yo estoy dentro de un tab, que es el tab 2. Y con subnavegación puedo acceder directamente a la subnavegación de ese mismo tab. Y desde este mismo, digamos, sub tab, puedo volver hacia atrás o ir hacia adelante según como lo haya programado. Como les decía, las cabeceras se pueden customizar a gusto de cada uno. Y puedo manejar también lo que son los botones, tanto de izquierda a derecha, por default. A la izquierda siempre voy a poner el back y el back por default hace un pop de una pantalla. Y otra cosa que está buena es que dentro de los mismos tabs yo puedo poner o quitar las cabeceras. Si yo dentro de una escena empiezo a navegar hacia adelante, empiezo a pushear hacia otras escenas, de vuelta el pop siempre vuelve una hacia atrás. Entonces inmediatamente voy a volver a la escena anterior en la que estaba. Lo bueno de esto y de RouterFlux es que simplemente a través de Actions, o sea, tiene una API súper fácil de usar, porque yo a través de Actions ya le estoy diciendo a qué tab quiero ir. Entonces no me tengo que preocupar por absolutamente nada. Simplemente manejar con Actions a dónde quiero ir. Entonces esto lo que me permite es hacer de una forma muy fácil y muy rápida un esqueleto de lo que ya necesito y poder hacer un elliptic. Eso es RouterFlux. Y ahora les quiero mostrar lo que es Wix. Lo que tiene Wix es, como les decía, tengo que empezar a tocar lo que es el código nativo. Eso es bastante plomo. Al principio es medio complicado, la documentación está buena, pero por momentos medio que te perdés. Así que les quería mostrar como el paso a paso de cómo instalarlo y cómo utilizarlo. Tampoco a paso de cómo instalarlo. Eso es un poco más rápido, pero como es el código nativo. Eso es muy importante. Así que la estrategia de la cosa que me ayuda para escribir a la columna, lo que es el código nativo que tiene que hacer, Y ahora a través de la página 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 web, es lo que hacer que esté apple y en la página de la página web. Y ahora como lo que te quieren contar de este código, esto es el código nativo, sepa investeda la cilada y va a hacer de esta página de la página web. Bien, como les decía, Wix ya maneja la navegación a nivel nativo Y tenemos que entrar a tocar directamente Tanto para Android como para iOS El código Para empezar a usarlo Lo primero que tengo que hacer es obviamente Instalarme con NPM React Native Navigation Y dentro de Xcode Yo paso a abrir el proyecto en sí de iOS Que yo tengo dentro de mi carpeta del proyecto en React Native Lo primero que tengo que hacer es decirle Qué librería estoy usando, qué librería voy a usar Y cuál va a ser la navegación que voy a utilizar Esto lo hago dentro de la carpeta Libraries Tengo que agregarle La que yo quiero utilizar Que la voy a tener dentro de Node Modules Dentro de Node Modules tengo que ir a buscar React Native Navigation Y seleccionar El código del proyecto de Xcode Que ya viene dentro de la carpeta Dentro de iOS En este caso Si en el momento en el que empiece a configurar Android Tengo que agregar Distinto O sea, es una Se maneja de otro modo Tengo que entrar a tocar código dentro de Java Son otro tipo de cosas Básicamente es hacer un montón de imports Y asegurarme que haga los imports Que esté todo bien Y este es el archivo que yo necesito linkear Dentro de Node Modules Entonces una vez que ya lo tengo Fíjense, yo acá ya lo agregué Lo que tengo que hacer Es apuntar desde Build Faces Desde Build Faces Decirle linkear esta librería Básicamente para hacer el linkeo Lo único que tengo que hacer es agregarlo con este ínfimo botón La librería React Native 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 Una vez hecho esto Son cinco pasos en total Lo que tengo que hacer es Irme al Build Settings de la aplicación Y dentro de los Search Paths Decirle Este es el El path que vas a usar para la navegación Básicamente esto lo que le está diciendo es Para esta librería anda a buscarlo acá Y hacerlo de forma recursiva Anda a buscar todo lo que sea En navegación dentro de esta librería Y lo último que hay que hacer Y con esto ya salís andando Que es un plebo Lo sé Dentro del app Delegate La gente de Wix te da directamente El código con el que Boostrapea y ya levanta Entonces después de estos seis pasos chinos Ya podés ejecutar Y tenés una Bueno, yo hice una pequeña aplicación Pero lo que quiero mostrarles es que Cómo cambia la navegación entre uno y otro Router Flux lo que tiene es que Las animaciones funcionan bien Pero la diferencia con Wix es que La animación al ser nativa Es muchísimo más fluida Lo que hice es armar Son dos tabs En el momento en el que presiono Voy pujeando escenas Y van a ver que el código dentro de Wix Es muchísimo más fácil de leer O sea, lo único que realmente Tiene de malo esto Es este plomo de tener que configurar Y entrar a tocar Tanto para iOS como para Android Así todo Todo el paso a paso Y todas las imágenes Están en el repo Que voy a subir Así que van a tener como todo el paso a paso Con imágenes Porque por lo menos eso me hubiese gustado A mí tener Y fíjense Yo cuando estoy navegando Este es un modal El modal La animación que tiene Y se siente súper, súper nativo Si vuelvo para atrás Este es un detalle Que es como muy chiquitito Pero hace O sea, hace a todo La navegación hace a la aplicación Hace que nosotros nos separemos De las cosas que son Que son web mobiles Fíjense Algo muy, muy, muy sutil Es cuando yo vuelvo para atrás Cuando hago el pop Tengo una animación perfecta En la que se hace como Vieron Es como que Hace como un fail Que es hermoso No hay con que darle Esto es mágico Acá está la papa Y los tabs también Funcionan súper, súper bien Este básicamente no hace nada Simplemente agregué un tab Y les quiero mostrar el código Este está buenísimo Que en comparación A lo que vimos recién De Router Flux Esto es súper limpio Tengo re pocas líneas Se sienta uno Y ya lo entiendo Lo que estoy haciendo es Me importo todas las escenas Y las registro En el registro Lo que estoy diciendo es Cada escena tiene un key Yo para irme de una escena a otra Le tengo que decir A qué escena quiero ir Cuál es el identificador Es el key Básicamente es este string Que tengo acá Y lo relaciono con un componente asociado Que básicamente es la escena en sí Y después por último lo que hago Es decirle al objeto navigation Arranca, o sea, hace un start De una tab Y defino mis dos tabs O sea, es súper limpio Súper fácil de hacerlo También es bastante configurable Yo puedo definir el ícono dentro del tab Y una vez que yo Acuérdense que nosotros Esto es como súper tácito Pero uno lo tiene que empezar a asimilar No tenemos hovers No tenemos clicks Tenemos un dedo Entonces cuando selecciono Necesito como indicarle al usuario De algún modo Que está seleccionando Que está apretando Que está haciendo algo Puedo cambiar los íconos Entonces de ese modo Como que la UX Como que se siente, ¿no? Y se entiende que Estoy pasando de un lado a otro Dentro de las escenas De vuelta Son componentes simples de React Lo único que tengo es Un handle press O sea, cuando yo presione Ahora les voy a mostrar Lo que tiene el container Pero cuando yo presione Lo que le estoy diciendo es Puyear Qué screen O sea, qué escena quiero puyear Escena número 3 De vuelta Este es el key Si yo la pifio acá Voy a tener un error Porque esa escena no existe El modo de linkear Entre una cosa y otra Es mediante los keys Y desde acá Ya le estoy pasando El title a esa escena Todas son más o menos iguales Salvo la 2 Que lo único que estoy haciendo De vuelta es un console load La 3 Lo que tiene Lo que tiene es el que maneja el model Y fíjense Qué fácil que es Tener un model O sea, lo único que estoy diciendo es Navigator en vez de push Mostrame un model Y de vuelta Qué escena tiene que ser La seteo en el screen Mediante el key Y le estoy pasando un title Dentro del container Que es básicamente lo que tienen Lo que renderiza cada escena Lo que tengo es el touchable opacity El touchable opacity es como si fuese un botón Pero lo que tiene es que Cuando yo lo presiono con el dedo Cambia la opacidad Y el usuario entiende Que está apretando De vuelta No tenemos hover No tenemos click Tenemos un dedo Y adentro simplemente le pongo Un texto Entonces Esta navegación Que es nativa Que corre súper bien Es súper súper fácil De De codearla Tiene un código súper súper limpio Está buenísimo Y también se puede Configurar Y customizar Según el diseño Que nosotros tengamos Creo que lo di súper rápido Lo practiqué Lo repractiqué Y me daba perfecta la media hora Y creo que lo di como Así No mucho más Eso No sé No sé si tienen preguntas ¿Qué preguntas? Sí Estamos muy bien De tiempo Así que Pregúntame Olé Perdón Tenía una preguntita Justo en lo último Que mostraste De Wix Y cuando mostraste Que las animaciones Se sentían súper nativas ¿Hay alguna forma Un API De cómo poder controlar El efecto De las animaciones? Sí Vos podés Eso es algo Que lo podés Customizar Incluso creo que podés Ponerle como una especie Viste el delay Cuánto tarda Eso creo que se puede Viste el delay Y después haces Esa transición Entre escena y escena Exactamente Entonces va saliendo una Y todo Sí Podés hacerlo Igual De vuelta Para mí Están los detalles Wix Lo que tiene Son esas cosas Que Cuando vos Pasás de una ventana O sea De un screen A otro Tiene esa magia Está bueno Se siente lindo Sí Sería interesante Poderla manejar También Sí Eso lo podés Fiegar Si me preguntás Ahora está No me acuerdo Pero algo Lo que tenga Algo Sí Y la última Que te hago Es la primera Sí Está integrada Con RIDA Sí Está integrada Con RIDA Incluso Wix También tiene Una solución Que podés Adrenar Gracias A toda tu experiencia Y Los números Que probaste Este es el Que más Recomendás O Este es un caño Está buenísimo Lo que tienes Sí Tenés que entrar Y tocar La documentación Para lo que es IOS Ahí sí Yo hice un poco De agua Me costó bastante Tuve que empezar A buscar Pero lo que es Tocar el Java De Android Es súper fácil Se entiende muy bien Igual de vuelta Todo esto Va a estar subido Con imágenes Y todo Para que lo pueda Seguir Sí Probaste Correr Realmente Plink Antes de esto Si te solucionaba Algún de los pasos Sí Pero no No Me encantaría Por lo menos A veces Sí Realmente Es el mundo De a veces Andar Sí De a veces De a veces De a veces De a veces ¿Puedes hacer eso A ver cómo Lo que va a hacer? No Porque lo sé Tienes justamente Para que tengas Que presionarlo ¿Puedo presionarse? No Pero lo tiene Sí Lo podés Pero ahora Sí Lo podés Una vez Que hiciste La configuración Se inicial Y vamos Con la parte Nativa Después En algún momento Tuviste Volver a meter Con el nativo No Gracias a Dios No 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 La instalación En Android Es la típica La instalación En MainActivity Y en las dependencias Sí Tienes que tocar El MainActivity Sí Y Es No es tan complicado Es bastante fácil Vamos a ver Si lo tengo Al menos Anotado Para ver Si te lo puedo mostrar No No Pero es súper fácil Por lo menos Lo que es Android Lo pude hacer Y no tuve problemas Lo que me costó más Es iOS Porque tenés tipo Mini botones Que tenés que Cliquear ahí Agregar Linkear Sí Eso es medio ¿No? Gracias ¿No? ¿Es un caso Que tuviste que Resetear El historial De la nación Porque Tuve que hacer Un reset No hay problema Porque puedes Simplemente sacar El botón de volver Sí Pero en Android Tenemos el botón activo Y puede ser un problema Entonces no queremos Que el usuario No pueda volver Sí Igual puedes hacer reset En ambos dos En Rotorflux También En Rotorflux Sí Se siente O sea No No es que No es que es normal Si lo que Las perdés Tienes dos opciones O que te haga un rewind O sea Que vaya siendo Poder Es como dar Siete pantallas Todas las animaciones Para atrás O directamente Saltar Y Estabas rezándolo por ahí El rewind Siendo nativo Capaz que tenía Una forma De hacer eso Incluso A mí lo que me pasó Con el de Flux Es que Pasando de De un screen A otro A veces Volvía al inicial Y era como Como que Me volvía a poner En el que estaba Y después Me llevaba Era como que Me hacía una animación De donde ya estaba Y después Me volvía Y de hecho Hay un hijo abierto En el Instagram De ellos Que te dicen Es como Pasa Claro Soy esa esposa Que bueno Pasa ¿Qué también documentan A la parte Estaba Escribible ¿El de Wits? Por ejemplo Lo conseguí yo De vuelta Yo desde Lo que no sé ¿No? Sí Pero en el de Obviamente En el de Flux Sé que por ejemplo Le puedo pasar Props Aparte No Lo que es la documentación Está súper Bueno Fue muy rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!